Es muy importante que los jóvenes y los adultos nos acerquemos a la ciencia. No para ser necesariamente científicos, sino para apreciar su valor. México no es un país que tradicionalmente haya invertido, invierta ni procese ciencia. Somos un consumidor de ideas. Pero realmente el verdadero poder de un país es el saber. Y el saber se genera en la educación y en la ciencia básica. O sea, el nombre lo dice es básico. Entonces, acercarnos a ello, porque ustedes como enturos tomadores de decisión, es importante que entiendan el valor de la ciencia básica. Hoy vivimos en un mundo cada vez más escéptico. Hay quien niega el calentamiento global. Hay quien dice, no, es un creacionismo, no hay un origen de un universo. La tierra es plana. Estamos llenos de ideas que nos llevan miles de años de retraso en lo que es la civilización. Soy el doctor José de Jesús González González, director del Instituto de Astronomía. Esto fue Ecos de la Ciencia. Ecos de la Ciencia.